El señor Nino es el que tiene la afición, pero ellos le fueron a pedir un día un balón para jugar fútbol y él le dijo, ¿por qué no venís a un torneo? Pero fueron, porque a mis hijos les gusta, si dan la palabra, ir, si fueron. Y este es el segundo que van, después de dos meses, pero allí no sabían nada, ¿sabes? Nunca habían tocado esto. Así que Nino los enganchó, como es quien dice. Nino los enganchó. Nino los enganchó. Dino los enganchó. 3-4 veces por semana. ¡Pues! ¡Qué bueno! ¡Pues! ¡Push! ¡Muy bien, chico! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Woo! ¡Si quieres uno más con suave, no te lo pones. ¡Muy bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ah, no! ¿Que saca? ¡Gamba a ti! ¡Gracias! ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy buenas! ¡Vamos! 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 ¡Buah! ¡Buena, buena! ¡Me ha jugado! ¡Buah! ¡Qué tensión, eh! ¡Buah!